Reda te ayuda en estas tierras desoladas. No eres más que un niño. ¿Cómo es que tienes tesoros tan valiosos? Arrancados de las antiguas arenas del desierto y los barcos hundidos del Nilo, refinados por las doncellas de los dioses. Armas forjadas en minas nubias, joyas persas y tesoros asirios. Tengo de todo. Ya veo. Has viajado mucho para ser tan joven. Mi saber es antiguo. Adquirido en largas noches por el desierto con mi camello, Neb. Veré lo que tienes. Ven, echa un vistazo. Si quieres, también tengo otros trabajos, Neb. Ok. Vale, ya acepté todas las misiones de aquí. ¡Sip! 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 Vale. No, 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 no. De hecho, antes de hablar contigo, voy a aprovechar y hago esto. Saludos, Menejet. ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos. Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre... Nada. Lo había olvidado. Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. Ah, sí. El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro. Cuando tú lo desees. ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menejet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menejet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. Yamo acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural que atraen a visitantes con más dinero que se sera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo le encaja tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. Es una buena descripción de los alejandridos. ¡A Claudio! ¡A Claudio! ¡A Claudio! ¡A Claudio! ¡A Claudio! Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kev. ¡Tío Valle! ¡Tío Valle! ¡Hola, tío! Joyas de mi vida, ¿por qué no estáis con vuestra madre? ¡Levántame, tío Valle! No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda. Sois cuatro contra uno. Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. Y yo soy muy peligroso. ¡Escondeos porque el merodeador os busca! Yo sé que uno está aquí, otro está aquí, el otro está por aquí abajo. ¿Qué pasa, Nioh Jirian? ¿Qué pasa, Nioh Jirian? ¡Riabets! ¡Me has encontrado! ¡Te toca! Sal de ahí, Naila. Entorpeces el paso a los sacerdotes. ¿Lo puedo bajar sin matarme? Solo los sacerdotes pueden subir, ya lo sabes. ¡Ya, pero yo quiero ver! Calla, y baja de ahí. Podemos verlas desde la orilla. ¡Mestro, vas a perder tu vida a manos del poderoso! ¿Pero qué haces, gilipollas? ¿Por aquí? No, y no se comieron a ninguno, todo mal. Si lo hace el de la llena, lo dejo morir. No se puede. Mira, tu mercado está lleno de estafadores. ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado no son de mi incumbencia mejorable con el comerciante. ¿Sacerdote? Tú eres tan falso como tus momias. Menejet, tus polluelos ya están en casa. Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos. No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme. Ok. 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 ¿Qué sabes de las momias falsas que se venden a los turistas? Si no has venido a comprar, no tengo tiempo para tus preguntas. A Menehet, el sacerdote, le preocupan las... Y a mí me preocupa mi negocio, así que vete bien lejos. Mi hermana me dijo que te compró una estatua, pero se rompió. ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Menehet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. No quiero hacerlo enfurecer, ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche. ¿Dónde empiezan los cultivos? Bueno. Esto parece hecho por un niño. No tengo la habilidad, ¿verdad? Pues sin la habilidad, poco voy a hacer. Bueno. Oh, hay. ¡Suscríbete! 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 Tengo que matar al Capi, que ya está aquí. Adiós. Y aquí está Claudio. África. Bueno, totalmente. La escena de un crimen iré a investigar. No sé, claro. De hecho van a ser las... Las seis ya, el horario, lo he decidido, termina a las seis y volvemos a las nueve. Porque el horario partido este sinceramente me gusta bastante más. Y así se refresca todo. ¡Gracias! ¡Gracias!